Entonces, hay que ir a la búsqueda de las heridas que ha dejado la guerra económica. Las heridas sociales, bueno, ¿dónde está la necesidad? ¿Qué hogar se ha empobrecido? ¿Quién ha perdido su trabajo? ¿Qué emisión se ha debilitado? ¿Verdad? Hay que ir a la búsqueda de eso con una lupa. La lupa social, la lupa del corazón nuestro. Y hay que ir a la búsqueda de las heridas morales que hablábamos en el Consejo de Ministros. Gente que se ha corrompido, ¿o no? Para que existan esas redes de machaquero, tiene que ser que mucha gente se ha corrompido o miento. Díganme ustedes, por favor. Para que suceda, como yo descubrí, hacemos el enorme esfuerzo por garantizar el plan del pernil, regalito para diciembre. Y de repente yo iba por un lugar de Caracas, se los cuento. Y de repente veo unos camiones raros, y cuando veo, estaban vendiendo el pernil bachaqueado. Tanto esfuerzo. Parte del pernil lo trajimos de Portugal, una inversión. En dólares. Para venderlo en bolívares. Me alegra que haya llegado a la familia venezolana. Pero también me da mucha molestia que alguien se haya corrompido y haya sacado el pernil del pueblo, se lo haya entregado a un grupo de bachaqueros mafiosos, y ellos con unos camiones se hayan parado en una avenida principal de Caracas a bachaquearlo a 3.000 bolívares, 4.000 bolívares el kilo. Esas son las heridas, Elías, morales, espirituales, que ha dejado la economía criminal, que la oligarquía con su guerra ha instalado en distintos sectores. Tenemos que ir a curar las heridas sociales, morales, espirituales, políticas, físicas que ha dejado la guerra económica.